Nada más que decir Nada interesante aquí sobre mí Nada de más Nada especial Solamente ganas de llorar Solamente pienso en ti Y en la estúpida Que fui a pensar A soñar Que ahí vas a regresar A creer Tal vez Que ahí vas a volver Nada más que sentir Nada relevante aquí sobre mí Nada de más No, 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 nada especial Solamente ganas de gritar Solamente pienso en ti Y en la estúpida Que fui a pensar A soñar Que ahí vas a regresar No creer Tal vez Que ahí vas a volver Por mí Por mí Solamente pienso en ti Y en la escuridad que vi Al empezar, a soñar, que ibas a regresar Al creer que tal vez de aquí vas a volver A mí A mí A mí Nada de más Nada de más Nada de más